El 4 de octubre nuestra Iglesia Católica recuerda a San Francisco de Asís. Un hombre que vivió y que expresó con tanta fuerza la alegría, la humildad, la belleza del Evangelio que se ha convertido como en un punto de referencia no solamente para Italia, no solamente para Europa, sino yo diría para los creyentes de todas partes en todos los siglos. Incluso para no creyentes, muchos no católicos miran con particular afecto, miran con cercanía a Francisco de Asís. Y en esta ocasión es precisamente eso lo que yo quisiera destacar, cómo Francisco llega a convertirse en un referente universal. ¿Qué hay en este hombre para que por ejemplo sea él casi el único, casi el único misionero cristiano que tiene la capacidad, dada por Dios por supuesto, de llegar a los oídos y el corazón de un califa, un jefe musulmán? Sabemos muy bien la hostilidad, la resistencia, incluso el odio que muchas veces ha habido entre musulmanes y cristianos y en lo que atañe a la actitud de los musulmanes llenos de fuerza, llenos de poder con respecto a los misioneros cristianos, pues yo creo que no hay muchas dudas sobre qué es capaz de hacer aquella gente. ¿Por qué? ¿Por qué Francisco tiene la capacidad? ¿Qué es ese don? ¿En qué consiste ese don? ¿Qué hace de él una persona creíble? Una persona que merece ser recibida y que es recibida con particular afecto, con particular atención. Las llaves de Francisco no son muy diferentes de las llaves de Jesús. Me refiero a las llaves que tocan el corazón humano. Me refiero a la manera, me refiero al estilo que le hace capaz de destruir prejuicios, que le hace capaz de derribar barreras, que le hace capaz de abrir caminos. Las llaves de Francisco no son muy diferentes de las llaves de Cristo. ¿Y cuáles son esas? Las conocemos bien si miramos a Jesús. La humildad, la mansedumbre, la caridad, la pureza, la generosidad. Estas son algunas, tal vez las principales llaves, que están en el corazón de Cristo y que Cristo le concedió a Francisco. La humildad, porque la mayor parte de los seres humanos sufrimos de soberbia. Y la soberbia es una enfermedad muy extraña, porque cuando encuentra a otro enfermo quiere destruirlo. No hay nada más fastidioso para una persona soberbia que encontrar a otro soberbio. Esto despierta animosidad, agresividad. El que es verdaderamente humilde, no solamente desarma al soberbio, sino que de algún modo le invita a reconocer su propia enfermedad. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es aquella actitud que declara, no te voy a hacer daño, no soy un daño para ti. El poder expresar y el poder realizar, no soy un daño para ti, es la grandeza de la mansedumbre. Y esa grandeza hace particularmente atractivo al misionero. Porque muchos de los que van a recibir la palabra del Evangelio están lastimados por la codicia, por la envidia de sí mismos o de otros. La mansedumbre es el mensaje de, no te voy a hacer daño. Y esto permite un sosiego y prepara el corazón para escuchar. Pero de nada servirían estas dos si no está la fuente que las produce, que es la caridad, que es el amor. Un amor que no proviene de la simpatía. Amor que proviene fundamentalmente del deseo del bien del otro. Y cuanto más grande es el bien que ese desea para mí, más grande es también la apertura de mi corazón. Si tengo posibilidad de ir a dos médicos y digamos que puedo pagar cualquiera de los dos, pero hay uno que sé que es muchísimo mejor y que puede hacerme un mayor bien, iré donde él. Así es el que tiene más amor. Se muestra como médico más eficaz, que puede llegar a esa profundidad, al lugar que está más confuso, o más desordenado, o más sucio, o más oscuro dentro de mí. Esa es la caridad. Si abunda la caridad en un misionero, abunda también el número de aquellos que quieren recibir su palabra, que quieren acoger su bendición. Y así le sucedió también a Francisco. ¿Qué importante es la pureza? Porque la pureza está indicando no solamente limpieza en el comportamiento, sino sobre todo limpieza en la intención. La impureza no es solamente una incoherencia, sino que es un modo de prevenir a las otras personas, especialmente a las que se sientan potencialmente víctimas de un abusador o de un estafador. Por eso necesitamos esta dulce, esta hermosa virtud de la pureza, así como necesitamos una gran constancia y generosidad. Bendito sea Francisco, benditos aquellos que se inspiran en él, bendita la iglesia que ha recibido tan gran regalo en este santo. Bendito sea Francisco.